Con los ojos del amor, la ve ilusionada Sombras del atardecer, parados, enamorados Que sin pensar, acudirán Cada día, cada día Un camino por andar, desde el sol En la ventana Un lugar para encontrar Parados de madrugada Y sin pensar, regresarán A buscarse, a buscarse Elumbrando una nueva vida Es la voz del corazón Que les habla al oído Solo dice la verdad Al compás De los latidos Y sin pensar, acudirán A buscarse, a buscarse Elumbrando una nueva vida Elumbrando una nueva vida Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh